La revista Alarma y su edición impresa con el número 1190 se publicó por última vez el 17 de febrero del 2014, luego de 23 años ininterrumpidos tras la censura periodística en 1986 y Miguel, quien durante 25 años había trabajado ahí y también era conocido entre sus allegados como El Alarma, solamente se publicaba en el portal de internet, donde trataba de mantener viva la revista esperando la estocada final de la editorial, pero la muerte se le adelantó. La nota roja mexicana más de 100 años del periodismo más escabroso que te puedas imaginar. Todas las mañanas en México cuando la gente se dirige a sus trabajos, los puestos de periódicos llamados kioscos exhiben portadas de gente descabezada, desolladas o víctimas de un severo accidente o asesinato. El punto es que todo esto se hace sin ningún tipo de censura, apoyándose en una violencia gráfica que muchos pensarían que solo está disponible en páginas web especializadas. Pero en México esto es distinto, ya que los niños y cualquier persona pueden enfrentarse a estas imágenes sin ningún tipo de sobresaltos, porque esto ya se ha vuelto parte habitual en el paisaje. En México la visión de la muerte es distinta a otros países, inclusive tiene su propia celebración. De ahí que la nota roja se presente como un crudo referente de la realidad del país, pues muchos podrían considerar que es algo nuevo debido a la creciente inseguridad y violencia, pero no. Los periódicos de nota roja han exhibido la muerte en su apariencia más grotesca e inmediata desde hace varios años. Todo gracias a un importante sector de la sociedad, ávido de consumir violencia y satisfacer su morbo. La nota roja no es algo exclusivo en México, pero es allí donde encontró su más grande participación, donde el lector se volvió una especie de testigo presencial de lo peor del ser humano, como asesinatos, homofobia, misoginia, secuestros, violaciones y ejecuciones a sangre fría, entre otras muchas cosas, donde el denominador común es el que siempre es con lujo de violencia, y los reporteros gráficos de la nota roja lo demuestran de tal cual sin censura. Alarma encontró la combinación perfecta, historias populares, historias extremadamente crueles, un sentido del humor que era considerado enfermizo y un precio, por ejemplo, sumamente accesible, lo que hizo de esta revista semanal un símbolo de lo que era una publicación roja. Fue fuertemente criticada por un sector de la población, pero esto nunca significó una baja en ventas, al contrario, las ventas aumentaban año con año, llegaron a tener tirajes de un promedio de 500.000 ejemplares semanales. El detonante del éxito de la alarma eran las fotografías y titulares, así que ahora al estar limitada de exhibición en puestos de periódicos, el impacto no era el mismo, y las ventas cayeron estrepitosamente, lo cual llevó al cierre de la publicación en su momento de mayor venta, con un tiraje de poco más de 2 millones y medio de ejemplares cada semana, siendo la publicación más vendida en la historia de México. A unos años de haber iniciado su internacionalización a Estados Unidos, Japón, Francia, Holanda y Bélgica, como toda línea de tiempo, la revista empezó a ir puesta abajo, pero en 1964 volvía a los primeros lugares de venta por el caso de las Okianchis. Otro boom publicitario fue el terremoto de la Ciudad de México en 1985. La revista Alarma fue censurada en el sexenio de Miguel de la Madrid por faltas a la moral y material explícito. Cuerpos desnudos o escenas de violencia serían consideradas como pornografía. Durante 1991 se presentaron elecciones federales, lo que permitió que la alarma regresara bajo el original nombre de El Nuevo Alarma y se pudiera exhibir nuevamente en los puestos de periódicos. Después de este regreso, la alarma nunca recuperó a su público, esto debido a que empezaron a surgir diarios que ofrecían lo mismo que la revista, la cual se mantuvo semanal con contenido más trabajado y pertenecientes a grandes compañías de medios, lo que les permitía tener mejor producción, imagen y contenido fresco. En el 2006, su director Miguel Ángel Rodríguez defendía su revista ante las críticas que mencionaban que era una publicación de tipo que no tenía cabida en el siglo XXI y exigían que se censurara y dejara de publicarse. En el 2014, después de varios intentos por conseguir anunciantes, los propietarios de la publicación decidieron cancelarla y al mes del cierre su director murió de un infarto al corazón en el metro de la Ciudad de México, una causa de muerte que parecía de forma recurrente a su revista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbase! ¡Esto fue Inútil del Cuervo! ¡Nunca más! Esto es el mundo Lima guarda entre sus historias contemporáneas un relato de terror Durante el mes de diciembre de 1985 y enero de 1986 varios cadáveres desmembrados fueron descubiertos en descampados y escondidos en bolsas negras Fuentes policiales elevan el número de cadáveres encontrados en estas circunstancias hasta 20 Luego de muchas investigaciones se descubrió al sospechoso Ángel Díaz Balvin al que la prensa lo bautizó como el descuartizador de Lima Anteriormente Díaz Balvin había sido procesado por el asesinato de su tía y dos menores de edad en 1976 y además era investigado por el asesinato de Nina Barzotti Crímenes por los que estuvo encarcelado durante nueve años en el penal de Luri Gancho En 1985 tuvo acceso a la libertad condicional debido a su buena conducta Sin embargo los días en que salió Díaz Balvin del reclusorio coincidía con las fechas del hallazgo de las víctimas del descuartizador La policía lo capturó como terrorista y solicitó los servicios del psicólogo Mario Pugui para interrogarle El doctor empleó diversas técnicas para ahondar en el pensamiento del asesino Le incitó a la violencia arrebatándole la comida o provocándole con imágenes de los cuerpos descuartizados Sin embargo Díaz Balvin se mantenía callado Contestaba asertivamente y no reaccionaba ante las provocaciones de Pugui Luego de cuatro días de interrogatorio Un desesperado Mario Pugui acudió a la revista Caretas Y vendió la exclusiva sobre el descuartizador de Lima Fotografías y grabaciones sobre sus intervenciones Con Díaz Balvin El médico aseguraba que podía confirmar que su paciente era en efecto el descuartizador ¿Qué crees que le está haciendo a ese señor? Nada ¿Por qué le está haciendo a ese señor? ¿Por qué le está haciendo a ese señor? No sé Debe ser loco el señor es ¿Y qué debemos hacer con ese loco? Tratarlo suavemente o hacerle lo mismo Sin conseguir éxito con sus métodos poco convencionales Mario Pugui imploró a Díaz Balvin que le confesara sus crímenes Pero tras no obtener respuesta alguna Tomó la decisión de asesinarlo en el cuarto de interrogatorio Del local de homicidios de la policía de Lima Lima Descansa tranquila Este descuartizador no va a fregar más El 9 de febrero de 1986 Díaz Balvin fue llevado a sus intervenciones rutinarias Con las manos esposadas en la espalda Pugui tomó su cinturón Y lo ahorcó tirándolo al suelo Y colocando su pie en la cabeza del imputado Salió del salón del interrogatorio gritando Salve a la humanidad Acabé con el monstruo La policía detuvo al psicólogo Que fue condenado 7 años de prisión De los que cumplió solo 5 Posteriormente se convirtió en un personaje de la farándula de Lima Se tiñó el cabello de color verde Y se autodenominó el loco Durante los últimos años de vida pública Él escribió 13 libros Y se postuló a la presidencia del Perú Luego de su declive en los medios del Perú Deambulaba por el parque Kennedy En la ciudad de Miraflores Vendiendo sus libros Y realizando pruebas psicológicas A los transeúntes El psicólogo asesino Falleció el 26 de febrero De 2016 A los 73 años de edad Debido a un fallo cardíaco La muerte de Ángel Díaz Balvin No bastó para que los asesinatos Del descuartizador cesaran Lo más terrible de esta historia Es que el verdadero descuartizador de Lima Aún anda suelto Esto fue El Úncer del Cuervo El Úncer del Cuervo Esto es El Úncer del Cuervo Hola mis cuervos Espero estén bien Hoy les comento De los 10 sicarios Más peligrosos De la mafia Ellos estaban dispuestos A lo que fuera Desde torturas violentas Solo por confesión O para mandar un mensaje cruel A sus oponentes Comenzamos Con Abiqui Luis Riles Riles Era un sicario Ejecutor De la mafia Estadunidense Judía Conocido por usar Un picalleros Con sus víctimas Se lo clavaba En su cerebro Tras pinchar Sus oídos En su día a día Era una persona Inestable Incluso Atacaba A personas Inocentes En cierta ocasión Mató a un valet Parking Por no traer Su vehículo Suficientemente Rápido Este notorio Asesino Fue arrestado En 1940 Que a pesar de Tener múltiples Homicidios Fue liberado De la pena De muerte Por delatar A su jefe Luis Vacalter Y a otro Miembro Clave De la organización Murder Inc Ser chivato No le funcionó Bien Puesto Que fue asesinado Fuera de su hotel Un 12 de noviembre De 1941 Prosigamos Con Salvatore Sammy Bull Garbano Garbano Fue otra Rata de la mafia Que evadió A la justicia Por delatar A sus colegas Nacido en Brooklyn Nueva York En 1945 Garbano Se fue haciendo Camino En el crimen Organizado Pasando de ser Un ladrón De poca monta Callejero A convertirse En el protegido Del jefe En el crimen Organizado Joel Colombo A finales De la década De 1960 Bajo el guía De su mentor Cometió una serie De asesinatos Lo que le valió Respeto Y aprobación Con el tiempo Los problemas Surgieron Con otro mafioso De Colombo Y a Garbano Se le permitió Abandonar la familia Para evitar Cualquier conflicto Continuando Con su existencia Terrenal Se unió A la familia De Gambino Y además Con este paso En su carrera Logró Una influencia Significativa Se convirtió En un multimillonario A través De la construcción Y de los intereses Comerciales De transporte Por carretera Grabano 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 Estaba como Subjefe De la familia De Gambino Junto con Botti Fue detenido A finales De 1990 Y Grabano Se convirtió En un soplón Y lanzó A su jefe A los tiburones Por tal motivo A pesar De sus múltiples Asesinatos A Grabano El estado Le concedió Solamente Cinco años De prisión Y debido A que ya Había servido Cuatro De ellos Su sentencia Fue ir a la cárcel Solo un año Vamos con Sam De Stefano Sam De Stefano Trabajó Para el sindicato Del crimen De Chicago Y fue uno De los ejecutores Más temidos Y brutales Comenzó Como delincuente De poca monta Hasta que De Stefano Se convirtió En miembro De Chicago Exporty Wood Gag En 1930 Y más tarde En 1950 Se convirtió En uno De los tiburones De la ciudad Solía Prestar dinero A clientes Vulnerables Como a los Adictos A la droga Cuando no pagaban A tiempo Los llevaba A su habitación Sonorizaba El sótano De su casa Y sádicamente Los torturaba Hasta la muerte Solía matar A clientes Simplemente Para asustar A alguien Que le debía Una buena cantidad De dólares Para que le pagaran Y de acuerdo Con otros Delincuentes Solía echar Espuma Por la boca Mientras Torturaba A sus Víctimas La caída De Stefano Se produjo En 1973 Cuando Él y otros Tres Fueron Detenidos Por un Asesinato Cometido Hace 10 Años Preocupado Por el circo Mediático Que le rodeaba Y la posibilidad De que fuera Convertido En un Informante Sus allegados Le emboscaron Y le dispararon Antes de que Pudiera ser Un sapo Prosigamos Con Frank De Dasher Abandando Frank Abandando Era un Despiadado Asesino De New York Se cree Fue responsable De unos 30 Asesinatos De Dasher Mataba A la mayoría De sus Víctimas Con arma Blanca En el Pecho Solía Utilizar Un Picahielo Aunque También Un Cuchillo De Carnecero Para Completar Su Portafolio Criminal De Dasher También Fue Un Depredador Sexual Presunto Violador Al Igual Que A Becky Twist Riles Era Un Miembro De Murder Inc Planeó Y Participó En Uno De Los Crímenes Más Notorios De El Asesinato De Los Hermanos Sapiro Uno De Los Cuales Fue Enterrado Vivo De Dasher Fue Detenido En 1940 A lo Largo Del Juicio Estaba Confiado Que Uno De Sus Socios Firmaría El Caso A su Favor En Un Momento Le Susurró Una Amenaza Al Oído Al Juez Que Presidía La Sala Pero Para Sorpresa De De Dasher Uno De Los Socios Convertidos En Soplón A De Kidd Por Cierto Fue Condenado A La Silla Eléctrica Y Ejecutado En 1942 Seguimos Con Harry Bill Strauss Harry Pitch Fue Otro Murder Inc Incondicional Al Parecer El Miembro Más Violento De La Organización Que Ya Es Decir Bastante Se Cree Que Strauss Ya Había Asesinado Al Menos A 30 Personas Durante Su Oscura Carrera De Hecho Los Historiadores Las Cifras Fluctúan Entre 50 Y 100 Posiblemente Más Era Un Asesino Bien Organizado Y Sin Remordimientos A Menudo Llevaba Una Pistola Y Un Picayelo En Su Maleta Junto Con Una Buda De Ropa Y Una Cuerda Larga Cuando Daba Un Golpe A veces Torturaba Sus Víctimas Envolviendo La Cuerda Alrededor De Su Cabeza Y Cuello Por Tal Modo Cualquier Movimiento Que Podía Cortar El Suministro De Oxígeno A pesar De Su Apodo Este Crudo Asesino Jamás Había Visitado Pitbull Strauss Fue Detenido 18 Veces Pero Nunca Fue Condenado Hasta La Caída De Murder Inc En 1940 Durante El Juicio La Treta De Estar Loco Fracasó Y Fue Ejecutado El 12 De Junio De 1941 Por Electrocusión Tomás Pitera Tomy Karate Tomás Pitera Fue un Asesino A Sueldo De La Familia Criminal Bonaro De La Década De Los 80 Se Dice Que De Niño Fue Víctima De Acoso Por Lo De Su Afición A Las Artes Marciales Y Su Temperamento Violento Bien Conocido Por Sus Habilidades De Combate Se Le Dio El Sobrenombre De Tomy Karate Sorprendentemente Por Lo Menos 60 Asesinatos Durante Su Carrera Con La Mafia Tomando Como Placer Su Trabajo A Menudo Desmembraba Sus Víctimas Las Metía En Bolsas Plásticas Y Las Enterraba Siempre Las Enterraba Lo Suficientemente Profundo Para Evitar Que Los Perros De La Policía Los Encontraran Con Su Equipo Pitera Frecuentemente Robaba A Narcotraficantes Para Revender La Mercancía Le Gustaba Mantener Trofeos Como La Joyería Una Característica Clásica De Los Trastornos De Estos Asesinos En Serie Pitera Fue Acusado En 1990 Por Dirigir Una Operación De Tráfico De Drogas Y Por Su Participación En Varios Asesinatos Los Intentos Del Sicario Para Conseguir Una Reducción De La Pena Hasta Ahora Ha Sido En Vano En La Actualidad Está Cumpliendo Una Pena De Cadena Perpetua En El Complejo De Corrección En Pensilvania Seguimos Con Joseph El Animal Barbosa Nace En Massachusetts En 1932 De Emigrantes Portugueses Fue También Un Chef Experto Conocido Por Su Cocina Portuguesa Incluso Se Graduó Como Chef Y Era Experto En La Cocina Francesa Sin Embargo Barbosa A Los 25 Años Estaba Fuertemente Involucrado Ya Con La Mafia De Nueva Inglaterra Realizaba Asesinatos Por Encargo De La Familia Patriarca Barbosa Se Ganó El Apodo De Animal Por Un Altercado Que Suena Como Una Escena Del Padrino Una Noche Barbosa Estaba Bebiendo En Un Restaurant El Dueño Que No Aceptaba Su Comportamiento Lo Corrió Del Lugar En Represaria Barbosa Le Dio Una Palmada En El Rostro Al Hombre Viejo En La Cara Y Uno Del Grupo De Barbosa Le Dijo Yo No Quiero Que Le Des Cachetadas A Ese Hombre No Quiero Que Le Toques Con Tus Manos Otra Vez Así Que Barbosa Mordió La Oreja Del Hombre Y Masticó Su Mejilla También Barbosa Fue Arrestado En 1966 Pero Al Igual Que Muchos Sicarios Que Vieron Que La Información Que Tenía El Animal Era Más Valiosa Que Su Pellejo Barbosa Tuvo Una Sentencia De Un Año Por Delatar A Otro Miembro De Su Organización Al Final El 11 De Febrero De 1966 Barbosa Fue Asesinado A Pesar De Ser Uno De Los Primeros En Usar Protección De Testigos Fue Asesinado Por Cuatro Disparos De Escopeta A Corta Distancia Antes De Que Pudiera Sacar Su Arma Vámonos Con Roy De Meo De Meo Era Líder De La Famosa Organización De Meo Una Banda De Asesinos A Sueldo Que Mataba Para La Familia Criminal Gambino Entre 1973 Y 1983 Este Y Sus Colaboradores Asesinaron Entre 75 Y 200 Personas Principalmente Con Del Método Géminis Que De Meo Había Elaborado Para Disminuir El Desorden De Disponer De Un Cuerpo El Equipo De Meo Generalmente Atraía A Sus Víctimas Al Gemini Lounge Donde Uno De Sus Colaboradores O A veces El propio De Meo Le Disparaba A Su Víctima En La Cabeza E Inmediatamente Tapar La Herida Con Una Toalla Para Detener Son Para Detener El Flujo De La Herida En La Cabeza Luego El Cuerpo Era Colgado Boca Abajo En El Baño Para Vaciarlo Más Tarde Era Desmembrado Y Colocado En Bolsas De Plástico Para Enviarlo A Fontaine Avenue En Brooklyn Este Método Tuvo Tanto Éxito Que La mayoría De Personas Que Habían Desaparecido En El Salón Gemini Y Puso En Marcha Una Investigación Varios De Los Asociados De Deneo Fueron Arrestados Y Él Vivió En Un Estado De Pánico Convencido Que Sería Asesinado Y Tenía Razón Su Cuerpo Fue Encontrado En El Maletero De Un Coche A Finales De Enero De 1983 Lo Más Probable Es Que Fuer Asesinado Por Miembros De Su Propia Organización Y Continuamos Con Giovanni El Cerdo Brusca Brusca Fue Un Ex Miembro De La Mafia Chichiliana Que Una Vez Aseguró Haber Asesinado A 200 Personas Nacido En Sicilia En 1957 Brusca Comenzó A Trabajar Como Chofer De La Mafia Corleone Con 20 Años De Edad Lo Apodaban El Cerdo Por Su Apariencia Descuidada Uno De Los Actos Más Hórridos De Brusca Fue El Secuestro Del Hijo De 11 Años De Edad De Un Miembro De La Mafia Convertido En Informante Torturó Al Niño Por Más De Dos Años En Un Esfuerzo De Que Su Compañero Mafioso Se Retractara De Dar Su Testimone El Niño Fue Asesinado Más Tarde Y Sus Restos Fueron Depositados En Ácido Sulfúrico En 1992 Brusca Asesinó Al Magistrado Falcone Quien Había Iniciado Una Despiadada Cruzada Contra La Mafia También Mató A La Esposa De Falcone Y A Varios De Sus Guarda Espaldas Esto Finalmente Condujo A La Detención Del Cerdo Mayor En 1996 El Asesino De La Mafia Tuvo Un Mejor Tratamiento Al Actuar Como Informante El Que Le Causó Polémica En Italia Muchos De Los Parientes De Las Víctimas Reaccionando Por Una Indignación Por El Trato Preferencial Del Gobierno En Las Confesiones De Brusca Alegó Que El Primer Ministro Pagó A La Mafia Para Tener Las Cosas En Orden Y Finalizamos Mis Cuernos Con Richard Aizman Kuklinski Kuklinski Es Uno De Los Sicarios A Sueldo Más Terrorífico Que Jamás Haya Trabajado Para La Mafia Después De Haber Quitado La Vida Por Primera Vez Cuando Tenía 13 Años Afirmó Por El Mismo Haber Cometido Hasta 250 Asesinatos El Corpulento Richard Nace En Un Hogar Abusivo En Nueva Jersey Perdón De 1935 Tuvo Una Infancia Muy Dura De Hecho Sufría Maltrato De Su Padre Que Mató A Uno De Sus Hermanos A Golpes A Su Hermano Mayor Lo Cusaron De Asesinar A Una Niña De 12 Años Cuando Era Niño Kuklinski Asesinaba Sádicamente A Los Animales Del Vecindario Como Una Forma De Diversión Trabajó Como Asesino Del Trimen En Se Ganó El Apodo De Iceman Porque A veces Congelaba Los Cuerpos De Sus Víctimas Para Despistar La Policía Así No Calculaban El Tiempo Que Llevaban Muertos El Asesino De Sangre Fría Finalmente Fue Detenido En 1986 Basándose En El Agente Encubierto Dominic Polifone Fue Condenado A Varias Cadenas Perpetuas Consecutivas Y Murió En Prisión En El 2006 Sin Poder Atestiguar Con La Fichita También De Sammy Bulgrabano Por Cierto Hay Un Documental De Iceman En Netflix Si Te Gusto El Video Dale Like Y Comparte Muchas Gracias Gracias Reportando Chip News Para El Bunker Suscríbase Suscríbase Esto Fue El Bunker Del Cuero Esto Es El Mundo Hola Mis Cuervitos Soy Marel Sosa Por si no me Conoces En vista De que Youtube Me censuró El audio De la Tercera Parte Del Caso De la Masacre Decatepec Ocurrido En el Año De 1991 Les Resumo Este Final De la Historia Sin Tanto Detalle Que Fue Lo Que Me Censuraron Más De 30 Años Han Transcurrido Desde Aquella Masacre Ocurrida En Acatepec Donde Un Matrimonio Fue Torturado Y Degollado Junto Con Sus Tres Hijas Quienes Fueron Cruelmente Asesinadas Por Un Hombre Que Conocían Plenamente Y Quien Fue Detenido Y Procesado Sin Ellos Fueron Los Primeros Monstruos De Jardines De Morelos En Catepec Como Se Recordará En Meses Pasados Fue Detenido Un Hombre Identificado Como Juan Carlos N Y Su Esposa Patricia N Quienes Fueron Encontrados En Posesión De Restos Humanos Y Quienes Confesaron Haber Asesinado Al Menos 20 Mujeres En Su Casa También En Jardines De Morelos Hecho Que Le Valió El Apodo Del Monstruo De Catepec Mismos Que Se Encuentran Presos Y Bajo Proceso Penal Sin Embargo Este No Es El Primer Caso De Masacres Ocurrida Dentro De Un Hogar En Esta Zona De Catepec Ya Que El Pasado Primero De Diciembre Se Cumple 30 Años De La Masacre De La Familia Chávez López Donde Un Profesor Su Esposa Y Sus Tres Hijas Fueron Cruelmente Asesinadas Por Un Hombre Cercano A La Familia Aquel Día De 1991 De Acuerdo Con Información De Medios Que Cubrieron Dichos Eventos Un Hombre Quien Se Decía Era Muy Desllegado Y Compadre Del Profesor Alejandro Chávez Agún Fue A Dejarlos A Su Casa En La Calle Volcán De La Escuela Juan Jacobo Rocío La Cual El Hoy Osciso Dirigía En La Que La Esposa Del Asesino Laboraba Fue Entre La Medianoche Y La Madrugada Del 2 De Diciembre Que Un Vecino Llegó A Su Casa Y Notó Una Tranquilidad Fuera De Lo Normal En La Casa De Las Víctimas Por Lo Que Al Asomarse Desde Su Azotea Notó Que Habían Puertas Abiertas Y Un Silencio Sepulcral Ante Esto Dio Aviso A Las Autoridades Quienes Llegaron Más Tarde A Revisar La Casa Donde Encontraron A Un Niño De Entonces Tres Años Que Fue Identificado Como Alejandro El Cual Se Encontraba Vivo Pero Inconsciente Junto A Los Cuerpos Amarrados De Pies Y Manos Del Profesor De 33 Años Su Esposa Fibe López De 34 Así Como Sus Tres Niñas De 12 10 Y 8 Años Todos Torturados Y Degollados Luego De Una Serie De Investigaciones En Eventos Policíacos Lograron Asegurar A Un Hombre Que Era Esposo De Una Maestra Del Mimo Plantel Donde El Maestro Chávez El Cual Luego De Llevarlo A Casa Ese Día Comenzó Los Crímenes Al Parecer Apoyado Por Otros Cómplices Debido A La Forma De Operar Se Supo También Que Las Tres Niñas Fueron Asesinadas Primero Frente A Los Padres Al Parecer Por Una Venganza Profesional O Personal Ya Que La Familia No Contaba Con Cantidades De Dinero Bienes O Propiedades Que Pudiesen Haber Orillado A Este Crimen Atroz Por Esos Hechos Que Consternaron En Este Momento A Todo El Municipio Así Como A Varios Medios Solo Ese Hombre Fue Detenido Vecinos Narraron Que En Aquel Entonces La Colonia Jardines De Morelos Era Un Lugar Muy Tranquilo Para Vivir Donde Eran Escasa Las Noticias De Crímenes O Asaltos Hoy A Treinta Años De La Tragedia Dos Personas Que Vivían En Unas Calles De Donde Ocurrió Esta Masacre Se Encuentran Bajo Proceso Penal Por El Asesinato De Al Menos 20 Mujeres A Quienes Descoartizaron Sepultaron Incluso Vendieron Sus Partes Es Por ello Aunado A Las Decenas De Asaltos Y Robo De Autos Incluso Homicidios Que Ocurren A Diario En Esta Zona De Catepec Que Ahora Los Coronos Viven Inmersos En Este Municipio Desde Hace Aproximadamente 15 Años Este Municipio Encabeza A Nivel Nacional La Tasa De Feminicidios Asaltos Robos A Transporte Público Robo De Autos Entre Otros Esto Sumado A La Corrupción De Los Cuerpos Policíacos Que A Diario Son Evidenciados Por Sus Actos Esto Fue El Búnker Del Cuervo Una Supuesta Posesión Demoníaca Ocurrió En Mayo De 1953 Cuando Clarita Villanueva Una Joven De 17 Años Encarcelada En La Cárcel De La Ciudad De Manila Fue Mordida Y Atormentada Por Dos Entidades Demoníacas El Pastor Estadounidense Lester Sumroll Voló A Manila Filipinas Para Liberar A La Niña De Los Malos Espíritus El Caso Ha Sido Ampliamente Y Sensacionalmente Informado En Todo El Mundo Hola Soy Madel Sosa Por Si No Me Conoces Se Dice Se Cuenta Que Clarita Villanueva Cuya Madre Era Espiritista Adivina Nunca Nunca Conoció A Su Padre Cuando Tenía 12 Años Su Madre Murió Obligándola A Una Vida De Prostitución No Tenía Una Familia Inmediata Que La Cuidara Y Se Convirtió En Vagabunda Desde Su Hogar En En Provincia De La Isla Se Dirigió A La Ciudad Capital De Manila En Ese Verano De 1953 En Busca De Su Padre Y Se Estableció En El Distrito De Malate Clarita Frequentaba Los Bares Tabernas De La Ciudad Y Solicitaba Hombres Para La Prostitución Una Mañana Por Error Ofreció Su Servicio A Un Policía Vestido De Civil Menor De Edad Y La Prostitución Era Un Delito En Esa Ciudad Según El Nieto Del Juez Que Llevó El Caso De Clarita Ella Estaba Poseída En Medio De Una Audiencia Clarita Describió Sus Agresores Como Un Hombre Moreno Muy Grandote Con El Pelo Rizado En Todo El Cuerpo Y Un Cuerpo Con Rostro Angelical Y Gran Bigote Clarita Villanueva Fue Arrestado Por Cargos De Vagancia Sin Embargo No Estaba Claro Si También Fue Arrestada Por Cargos De Prostitución Clarita Estaba Rodeada De Unos Cien Médicos Especialistas Enfermeras Y Periodistas Según Rodolfo Nazareno Periodista De United Express Registró El Primer Día El Pastor Lester Sombró Y Clarita Villanueva Se Encontraron Y La Niña Manifestó Su Odio Hace El Pastor Y Dios E Hizo Declaraciones Blasfemas El Alcalde De Manila Arsenio Lacson Que Recibió Informes Sobre El Incidente Ordenó Que Trajeran A Clarita A La Morde De La Ciudad Para Que Pudiera Verlo Por Sí Mismo A Los 15 Minutos De Sentarse Junto A Ella Aparecieron Marcas De Mordeduras En Su Dedo Índice Y Cuello Lacson Dijo Que Vio Las Marcas De Dientes Humanos Donde Clarita Había Sido Mordida Y Que No Fue Hechas Por Ella Lacson Estaba Sosteniendo Sus Manos Cuando Fue Mordida Clarita Había Sido Examinada Y Fue Declarada Mentalmente Sana Después De Tres Días De Confrontación Sam Roll Afirmó Que El Milagro De Dios Se Le Vino Encima Y Clarita Dijo Él O sea El Chamuco Se Fue Por Ese Camino Y Se Fue Según Los Informes Al Tercer Día De La Última Vez Que Los Demonios La Atormentaron Antes De Huir Derrotados Se Dice Se Cuenta Que Clarita Estuvo Una Temporada Después De Estos Episodios En Hogares De Acogida No Volvieron Los Ataques Jamás Quiso Dar Entrevistas Y Mantuvo La Fe Que Había Profesado Pero Si Sucedieron Cosas Raras El Jefe De Guardia De La Prisión Que No Creía En Lo Que Estaba Ocurriendo Terminaría Muerto Unos Días Después El Médico Aquel Que Venía Insistiendo Que Todo Era Producto De Su Imaginación Un Par De Días Después De Lo Dicho Fue Encontrado Muerto En Su Oficina Por Un Paro Cardiaco A La Edad De 40 Años Estando Sentado En Su Escritorio Finalmente Se Fue Clarita A Su Tierra Natal Donde Se Casó Con Un Granjero Y Tuvo Dos Hijos Los Demonios Nunca Regresaron Y También Se Dice Se Cuenta Que Murió En El Año 2009 O 2010 En Manila I Know You Told Your Friend You're Not Okay And Tell Me What's Wrong And Why You Never Said You Filled That Way Cause You Try To Stay Strong And Fake A Smile Until I Look Away But I've Known You Too Long It Hurts To Watch Your Blue Eyes Fade To Cry As You Fade Away As You Fade Away Yeah I'm Bout To Fade Away Cause Every Time I Wake Up I Feel Like It's Monday Something's Going Wrong With All The Chemicals Up In My Brain All Of Sudden I Don't Look At Anything The Same Way Gotta Build Up My Thought Sitting In An Ashtray I'm Sorry That I'm So In Convenient Okay Just Let Me Be Me And I'll Stay Out See The Way You Look At Me I'm Such A Disgrace I Never Really Asked To Be Brought Into This Place You Wanna Love Me Well Then Baby I Have A Taste All The Highs And Lows No You'll Never Be The Same I Don't Really Wanna Hurt You But I Can't Control The Pain If You're Sticking By My Side Maybe We Can Feel Hola Mis Corditos Hoy les comento otro caso más Soy Mariel Sosa por si no me conocen El caso de Ray y Faye Copperland La pareja anciana más vieja sentenciada a muerte La situación de calle es un problema a nivel mundial ocasionado por la violencia doméstica, los desalojos forzosos o la presencia de una discapacidad, enfermedad o trastorno físico-mental Por supuesto la pobreza y el desempleo son comunes entre las personas que carecen de hogar En el 2018, 1.600 millones de personas se alojaban en viviendas inadecuadas, de las cuales 900 millones vivían en asentamientos informales Las personas sin hogar son víctimas de crímenes en un porcentaje mayor que el resto de la población Hoy te cuento un caso de vulnerabilidad en personas en situación de calle, el caso de Ray y Faye Copperland Los Copperland dejaron su huella en la historia por ser la pareja de mayor edad en ser sentenciada a muerte Sin embargo, ninguno fue ejecutado Ray murió en 1993 en el corredor de la muerte La sentencia de Faye fue conmutada por cadena perpetua en el 2002 Faye fue liberada compasivamente de la prisión debido a su salud en deterioro Y murió en un hogar de ancianos en diciembre del 2003 a los 83 años Ray y Faye Copperland ansiaron matar quien con sus sueños de jubilación Es morboso y desconcertante porque esta pareja, ambos de 70 años, pasaron de ser abuelos cariñosos a asesinos en serie Que usaban la ropa de sus víctimas para ser edredones de invierno, para currucarse debajo Aquí está su historia Ray Copperland, nacido en Oklahoma en 1914 La familia de Ray Copperland nunca pasó mucho tiempo en el mismo lugar Cuando era niño, su familia se movía constantemente en busca de empleo La situación empeoró durante la depresión y Copperland abandonó la escuela y comenzó a buscar dinero No satisfecho con ganar salarios exiguos, se involucró en estafar a la gente con propiedades y dinero En 1939, Copperland fue declarado culpable de robar ganado y falsificar cheques Fue sentenciado a un año de cárcel Copperland conoció a Faye Wilson poco después de que lo lideraran de la cárcel en 1940 Tuvieron un breve noviazgo, luego se casaron y comenzaron a tener hijos uno tras otro Con varias bocas adicionales que alimentar, Copperland rápidamente volvió a robar a los ganaderos Si bien esta puede haber sido su profesión elegida, no era muy bueno en esto Lo arrestaban constantemente e hizo varios periodos en la cárcel Su estafa no fue muy hábil, compraría ganado en subastas, emitiría cheques fraudulentos Vendería el ganado e intentaría salir de las ciudades antes de que se informara a los subastadores de que los cheques eran malos Si no podía salir de la ciudad a tiempo, prometería hacer los cheques bien pero nunca cumplirlos Con el tiempo se le prohibió comprar y vender ganado Necesitaba una estafa que le permitiera operar a pesar de la prohibición Una de la que pudiera beneficiarse y que la policía no pudiera rastrear hasta él Le tomó 40 años pensar en uno Copperland comenzó a contratar vagabundos y vagabundos para trabajar en su granja Copperland abrió cuentas corrientes para ellos y luego los envió a comprar ganado con cheques sin fondo de sus cuentas Copperland luego vendió el ganado y los vagabundos serían despedidos y enviados a su camino Esto mantuvo a la policía fuera de su espalda por un tiempo, pero en el tiempo fue capturado Y devuelto a la cárcel, cuando salió volvió a la nueva estafa, pero esta vez se aseguró de que la ayuda contratada nunca fuera atrapada Ni siquiera se supo de ella En octubre de 1989 la policía de Missouri recibió un aviso de que se podían encontrar huesos y un cráneo humano en tierras de cultivo El último periodo conocido de Rey Copland con la ley involucró una estafa de ganado Por lo que cuando la policía interrogó a Rey dentro de su granja sobre la estafa, las autoridades registraron la propiedad No les tomó mucho tiempo encontrar cinco cuerpos en descomposición, enterrados en tumbas poco profundas alrededor de la granja El informe de la autopsia determinó que todos los hombres habían recibido un disparo en la nuca a quemar ropa Un registro con los nombres de los jornaleros que habían trabajado para los Copland Ayudó a la policía a identificar los cuerpos 12 de los hombres, incluidas las 5 víctimas encontradas, tenían una cruda X en la letra de fail marcada junto a cada nombre Las autoridades encontraron un rifle de cerrojo Marlin calibre 22 dentro de la casa de los Copland Cuya prueba de balística demostraron ser la misma arma que la utilizaban en los asesinatos La prueba más inquietante además de los huesos esparcidos y el rifle Fue una colcha hecha a mano por Rey Copland con la ropa de las víctimas muertas Los Copland fueron acusados rápidamente de 5 asesinatos Identificados como Paul Jackson Coward, John F. Freeman, Jimmy Dale Harvey, Wiley Warner y Dennis Murphy Faye insistió en no saber nada sobre los asesinatos Y se mantuvo fiel a su historia incluso después de que se le ofreciera un trato para cambiar sus cargos de asesinato Por conspiración para cometer asesinato A cambio de información sobre los 7 hombres desaparecidos restantes que figuraban en su registro Aunque un cargo de conspiración hubiera significado que ella pasara menos de un año en prisión En comparación con la posibilidad de recibir la sentencia de muerte Faye continuó insistiendo en que no sabía nada de los asesinatos Rey primero trató de alegar locura pero finalmente se rindió Y trató de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales Las autoridades no estaban dispuestas a aceptar Y los cargos de asesinato en primer grado permanecieron intactos Durante el juicio de Faye Copland Su abogado trató de demostrar que Faye era otra de las víctimas de Rey Y que sufría víctima de la mujer maltratada Nunca había duda de que Faye había sido una esposa maltratada Pero eso no fue suficiente para que el jurado excusara sus frías acciones asesinas El jurado encontró a Faye Copland culpable de asesinato Y fue sentenciado a muerte por inyección letal Poco después Rey también fue declarado culpable y condenado a muerte Faye Copland Faye Copland Más información Faye Copland Más información Faye Copland Gracias por ver el video. 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 Gracias. La revista Alarma y su edición impresa con el número 1190 se publicó por última vez el 17 de febrero del 2014, luego de 23 años sin interrumpidos tras la censura periodística en 1986. Y Miguel, quien durante 25 años había trabajado ahí y también era conocido entre sus allegados como El Alarmo, solamente se publicaba en el portal de internet, donde trataba de mantener viva la revista esperando la estocada final de la editorial. Pero la muerte se le adelantó. La nota roja mexicana más de 100 años del periodismo más escabroso que te puedas imaginar. Todas las mañanas Todo esto es distinto, ya que los niños y cualquier persona pueden enfrentarse a estas imágenes sin ningún tipo de sobresaltos, porque esto ya se ha vuelto parte habitual en el paisaje. En México, la visión de la muerte es distinta a otros países, inclusive tiene su propia celebración. De ahí que la nota roja se presente como un crudo referente de la realidad del país, pues muchos podrían considerar que es algo nuevo debido a la creciente inseguridad y violencia, pero no. Los periódicos de notas roja han exhibido la muerte en su apariencia más grotesca e inmediata desde hace varios años. Todo gracias a un importante sector de la sociedad, ávido de consumir violencia y satisfacer su morbo. La nota roja no es algo exclusivo en México, pero es allí donde encontró su más grande participación. Donde el lector se volvió una especie de testigo presencial de lo peor del ser humano, como asesinatos, homofobia, misoginia, secuestros, violaciones y ejecuciones a sangre fría, entre otras muchas cosas. Donde el denominador común es el que siempre es con lujo de violencia. Y los reporteros gráficos de la nota roja lo demuestran de tal cual sin censura. Alarma encontró la combinación perfecta. Historias populares, historias extremadamente crueles, un sentido del humor que era considerado enfermizo y un precio, por ejemplo, sumamente accesible. Lo que hizo de esta revista semanal un símbolo de lo que era una publicación roja. Fue fuertemente criticada por un sector de la población, pero esto nunca significó una baja en ventas. Al contrario, las ventas aumentaban año con año. Llegaron a tener tirajes de un promedio de 500.000 ejemplares semanales. El detonante del éxito de la alarma eran las fotografías y titulares. Así que ahora, al estar limitada de exhibición en puestos de periódicos, el impacto no era el mismo. Y las ventas cayeron estrepitosamente, lo cual llevó al cierre de la publicación en su momento de mayor venta, con un tiraje de poco más de 2 millones y medio de ejemplares cada semana, siendo la publicación más vendida en la historia de México. A unos años de haber iniciado su internacionalización a Estados Unidos, Japón, Francia, Holanda y Bélgica, como toda línea de tiempo, la revista empezó a ir cuesta abajo, pero en 1964 volvía a los primeros lugares de venta por el caso de las Okianchis. Otro boom publicitario fue el terremoto de la Ciudad de México en 1985. La revista Alarma fue censurada en el sexenio de Miguel de la Madrid por faltas a la moral y material explícito. Cuerpos desnudos o escenas de violencia serían consideradas como pornografía. Durante 1991 se presentaron elecciones federales, lo que permitió que la alarma regresara bajo el original nombre de El Nuevo Alarma y se pudiera exhibir nuevamente en los puestos de periódicos. Después de este regreso, la alarma nunca recuperó a su público, esto debido a que empezaron a surgir diarios que ofrecían lo mismo que la revista, la cual se mantuvo semanal, con contenido más trabajado y pertenecientes a grandes compañías de medios, lo que les permitía tener mejor producción, imagen y contenido fresco. En el 2006, su director Miguel Ángel Rodríguez defendía su revista ante las críticas que mencionaban que era una publicación de tipo que no tenía cabida en el siglo XXI y exigían que se censurara y dejara de publicarse. En el 2014, después de varios intentos por conseguir anunciantes, los propietarios de la publicación decidieron cancelarla y al mes del cierre, su director murió de un infarto al corazón en el metro de la Ciudad de México, una causa de muerte que parecía de forma recurrente a su revista. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase! Esto fue el núcleo del cuervo. Esto fue el núcleo del cuervo. Hola, mi cuervitos, soy Mariel Sousa, por si no me conoces. Hoy te hablaré de Paul Breston, el asesino serial que apareció como actor en el rodaje de El Exorcista. El clásico de terror esconde algunas historias macabras de la vida real, incluyendo la de un famoso asesino serial. Paul Breston es uno de los extras que en la actualidad puedes ver en el icono de terror de El Exorcista. Pero no se trata de un aspirante actor en su primer papel o de un hombre con suerte que cayó accidentalmente en la película de William Friedkin, sino de un brutal asesino serial que hace que la historia detrás del clásico de terror sea todavía más generosa. El Exorcista, como ya todos deberían saber, es la película de 1973 que cuenta la historia de dos sacerdotes, Max Bond, Shedow y Jackson Middle, que son llamados por una madre desesperada, Elian Brustin, que comienza a sospechar que su hija de 12 años, Linda Blair, está poseída por un demonio, dando pie a una intensa batalla entre el bien y el mal que le dio al cine alguno de sus momentos más aterradores. Pero la realidad es que la posesión, que es el tema de muchas películas, incluyendo la tercera del Conjuro, la cabeza que gira y los objetos que vuelan por el aire no son más que elementos macabros de la película. Y su historia más brutal no tiene nada que ver con lo que pasa con Regan, la niña poseída, sino con uno de los extras que fueron elegidos para aparecer en las escenas en las que la niña es examinada en un hospital, el día que un asesino apareció en el exorcista. Antes de recurrir a la ayuda de la iglesia y de pensar que un exorcismo, la madre de Regan, hizo lo que cualquier adulto responsable haría con un niño que ha estado actuando de forma extraña y la lleva al médico para que le realicen una serie de estudios, lo que da pie a una de las escenas más famosas de la película. En el hospital, Regan es atendida por una serie de médicos, incluyendo a un radiólogo, que incluso llegan a realizarle un pequeño corte en el cuello que la hace retorcerse de dolor. Además de lo que vemos, la escena es recordada porque uno de los médicos que aparece es Paul Bateson, quien fue condenado en 1979 por el asesinato gay periodista de la industria cinematográfica Addison Berry, además de que fue el principal sospechoso de una serie de asesinatos que tuvieron lugar dentro de la comunidad gay de Manhattan en los años 70. Bateson saltó a la fama después de que Ford y Tinge lo entrevistaran en la serie Midhunter, que podría tener temporada 3 después de todo, pero no muchos sabían que el asesino además tenía una conexión con la película clave de la cultura pop, de los años 70 y del género de terror. De acuerdo con la historia, Bateson llamó la atención de William Fredkin cuando el director estaba visitando el centro médico de la Universidad de New York, donde trabajaba, para realizar una investigación para la película. Bateson impresionó a Fredkin con su trabajo y se ganó una invitación a trabajar en el exorcista, tomando un personaje que le explica a una asustada Rian lo que va a pasar con los estudios que le van a realizar. Fredkin no sabía que tenía un asesino en el reparto, ya que Paul Bateson fue detenido y juzgado por sus crímenes hasta 1979, después de que la policía comenzó a sospechar de él cuando comenzaron a toparse con varios hombres gays asesinados. Los reportes dicen que Beryl fue encontrado muerto golpeado y acuchillado en su departamento de Nueva York, lo que llevó a su amigo, el periodista Arthur Beryl, a publicar un artículo en el Village Boys, donde le pedía al asesino que se entregara. En su lugar, Beryl fue contactado por un hombre que decía ser responsable del asesinato y le dijo que esa noche había ido con Beryl a una fiesta, después volvieron a su departamento y ahí las cosas se salieron de control. El hombre supuestamente le dijo, necesitaba el dinero y odiaba el rechazo, decidía hacer algo que nunca había hecho antes y le contó que golpeó a Beryl con una sartén, después lo apuñaló y robó su dinero, una tarjeta de crédito, su pasaporte y ropa. Beryl después recibió una segunda llamada, esta vez de un hombre llamado Mitch, que acusó a Beryl del crimen, que fue lo que lo llevó a su arresto y a que recibiera una condena de 20 años en prisión. Paul supuestamente le confesó a un amigo que no solo había matado a Beryl, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para juzgarlo por otro crimen. Beryl fue liberado de prisión en el 2003 y desapareció del mapa por completo. Nadie más ha vuelto a saber de él. Les contaré un poco la historia del asesino del extorcista. Era un joven muy agradable. Recuerdo que llevaba un brazalete de cuero de Spike y un arete que en 1972 no era muy común en el lugar de trabajo. Luego de cuatro o cinco años después de la película, veo la portada del New York Post y el David News y está acusado de cinco o seis asesinatos. Y fueron asesinatos en los bares de S. Anel, en el lado oeste de Manhattan. El nombre de su abogado estaba en la historia. Llamé a su abogado y le dije qué. ¿Quién era? Y le pregunté. ¿Podría visitar a Paul? Su abogado dijo que está bien. Estaba en la isla de Rickers. Pensé por unas ocho capas de burocracia y me metí en su celda donde hay un chico afuera. Y estoy sentado con él en la celda. Estaba muy alegre, dijo. Recuerdo haber matado a ese hombre. Lo corté y puse las partes de su cuerpo en una bolsa de plástico y lo tiré en el East River. Así es como lo consiguieron. En la parte inferior de la bolsa, en una letra muy pequeña que ni siquiera se puede leer, decía. Propiedad del Centro Médico Neuropsiquiátrico de la propiedad de la Universidad de New York. Él dijo, ese es el único que recuerdo, pero quiere que confiese a otros cinco o seis. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Dijo, bueno, lo estoy pensando. Porque si confieso a seis o siete de ellos, bajarán la frase. Esta conversación con Bretton, dice Friedkin, ayudó a inspirar su próxima película, Crossing, que se basa en la novela del mismo nombre de Gerald Walker en 1970, protagonizada por Al Pacino como un oficial de policía que va de incógnito en la ciudad de New York para resolver los asesinatos de hombres gays en los años 70. También le dijo a Bel que no sería declarado culpable, probablemente un largo juicio por jurado, dijo Bretton en la entrevista. Mucha gente saldrá lastimada, padres, amigos, seré juzgado inocente. Entonces arrancaré mis raíces y me instalaré en otro lugar y tratar de crecer en nuevas raíces. La historia de Bel termina con una interacción perturbadora entre él y de Bretton. Durante años, Bretton ha sido descrito incorrectamente como el asesino en serie en El Exorcista. La historia resulta no tan simple. Por lo que sabemos, el asesino de esos seis hombres en Greenwich Village nunca ha sido capturado. Y Bretton ya está libre. Esto fue el Búnker del Recuerdo Esto es el Búnker del Recuerdo Hola mis cuerditos, soy Marín Sosa por si no me conoces. ¿Quién fue Tuk Berram, el líder de culto que estranguló a más de 900 personas? A menudo conocemos nuevos datos de asesinatos hórridos y de asesinos en serie que han pasado a la historia por su enorme capacidad de matar. En esta ocasión, la historia de Tuk Berram es una de las más curiosas de la India. Y es que este líder de culto llegó a asesinar a más de 930 personas por estrangulamiento. Para muchos, el mayor asesino de serie en la historia. Este hombre fue el último líder de la secta Tuk, considerada la primera mafia que operó en la India. Una de las primeras en llevar a cabo asesinatos despiadados. Por esto, el propio libro Guinness de los Records le atribuye el dudoso honor de ser la secta que más asesinatos llevó al cabo en la historia, con unos 2 millones de muertes. ¿Pero quién era Tuk? Conocidos como los estranguladores, los Tuk eran una secta que se componía de varias fraternidades, de compañías secretas que fueron consideradas como una de las mayores mafias del mundo y las primeras que operaron en la India. Se sabe que estos Tuk ya aparecían en la Edad Media y tuvieron presente hasta aproximadamente el año de 1830. No existe demasiada información sobre el funcionamiento de estos Tuk, pero se sabe que estaban formados por miembros hinduistas y musulmanes. Estos, mediante su culto a la diosa Kali, diosa tan rica del hinduismo y de la destrucción, consideraban el asesinato como una manera de financiarse, en la cual la ética no tenía ningún valor, ya que los miembros de la secta consideraban que hacían un trabajo honrado y honorable. Además, ofrecían estos sacrificios a su diosa como una manera de veneración. Se cuenta que los Tuk, que se organizaban en cuadrillas de 10 hasta 200 hombres y recorrían la India asesinando a sus víctimas de la que simplemente buscaban dinero y fortuna. El símbolo distintivo de estos Tuk era el estrangulamiento a través del pañuelo amarillo o ramal, que llegó a ser muy característico como señal de identidad de los Tuk. Fue tanta su fama que el término Tuk se originó para hacer mención a los asesinos y ladrones que asesinaban por dinero. Para muchos historiadores, estos Tuk fueron el preludio de las nuevas mafias contemporáneas muy violentas y sin ningún tipo de ética y valor por la vida humana. Tuk Berram, el gran líder. Vamos a hablar de él. En toda secta siempre hay un líder, un Tuk, que se movían solos. Tuvieron muchos líderes desconocidos en su mayoría durante todos los años que estuvieron funcionando, pero ninguno se le recordará más que Tuk Berram, el más sanguinario de todos. Según James Payton, oficial de la Compañía Británica de las Indias Ambientales, en su función trabajando para el departamento contra los ladrones y asesinatos, informó en un pequeño manuscrito que realizó hablando sobre Tuk G, alrededor de 1830, que eran personas con una enorme capacidad para matar y hacían una mención a Tuk Berram. En esta mención, Payton mencionaba que Berram había sido un líder implacable para los Tuk, y que había confesado haber estado presente en 931 asesinatos. Como líder, supuestamente, fueron ordenados por él todo y cada uno de estos crímenes, aunque confesó que no todos él había participado como autor. En este manuscrito se habla de que Tuk Berram, que estuvo como líder de 1790 a 1840, había participado de alguna manera en 150 ahorcamientos, y que en otros 125 el propio Berram había sido el estrangulador, como parte de las continuas actividades delictivas que perpetraban sus seguidores. Ahora les contaré cómo fue prisionero y su muerte. Cuando estos grupos mafiosos que adoraban a Cali, que cometían asesinatos casi impunes porque eran unos auténticos magos del espantito, las autoridades, sobre todo inglesas, tuvieron que hacer frente a un problema que podría poner en peligro su comercio en otros países, ya que los Tuk tenían predilección por asesinar a extranjeros y comerciantes de la ruta de la seda. Las autoridades británicas mandaron al teniente Sir William Henry Schliemann, que se centró en desarticular a los Tuk por todo el país. En 1935 atrapó a Sweet Amir Ali, que le sirvió para encontrar el apoyo del rey cuando le mostró la fosa de 100 cadáveres, gente asesinada por los Tuk. Una vez tuvo el visto bueno de las autoridades, Henry Schliemann se convirtió en el comisario de la compañía británica en las Indias Orientales y consiguió a encarcelar y condenar a la orca a más de 1.400 Tuk, demostrando sus atrocidades. Pero el gran golpe contra la secta de los estranguladores lo hizo al atrapar a Tuk Birkham. Esta detención solo fue posible gracias a una serie de informadores que situaron en muchos crímenes a Birkham, que fue recluido en una prisión creada para los Tuk en Jabalpur. Tras su detención, Tuk Birkham confesó los más de 930 asesinatos por estrangulación en los que había participado junto a sus Tuk y fue condenado a la orca en 1840, siendo el último gran líder de esta sociedad secreta adoradores de Cali. Tuk Birkham nació en 1765 en la India, su fallecimiento en 1840 en Jabalpur, India, causa de muerte ahorcamiento, sus cargos asesinato y asesinato en serio. Esto fue el Bunker del Recuerdo. Suscríbase, suscríbase. Suscríbase, suscríbase. Un cráneo hallado en un viejo olmo, rumores de rituales extraños y espías nazis y un mensaje escrito por alguien que parecía conocer a la víctima y a su asesino. La verdad podría ser más prosaica que todo lo anterior. Esta es la historia de uno de los misterios sin resolver más enigmáticos de Inglaterra. Los niños habían salido a buscar nidos de pájaros por el bosque, ajenos al avance de la guerra. Era un domingo de abril 1943 y todo Highly Woodward, Sistershire, en el centro de Inglaterra, olía a tierra húmeda y a un tipo de pureza difícil de cazar con las sanguinarias batallas y los bombardeos librados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la muerte va a la saga de los chicos. Se oculta en un viejo olmo y cuando trepan por el tronco, lo que les parece un huevo resulta ser un cráneo, incrustado entre las ramas puntiagudas que señalan al cielo. Huyen asustados con la idea de guardar el secreto, pero finalmente Tammy Willett, el menor del grupo, se lo confía a su padre. La policía acude al lugar, rastrea el bosque y encuentra muy cerca del esqueleto encajonado en el árbol unos zapatos de crepe y un anillo de oro. Era una mujer, llevaba muerta cerca de 18 meses, tenía dos dientes muy curiosos montados uno encima del otro y un mechón de cabello adherido al cráneo sin carne. Toda la boca estaba llena de tafetán que supusimos pertenecía a su falda. Declaraba a la BBC el patólogo forense James Webster que a sus más de 100 años todavía tenía fresco en la memoria el horror y la sorpresa del hallazgo. Y había algo más, un detalle que alimentaría los negros rumores y las leyendas que aún se susurran de noche los cazadores de eclipses y quienes pasean por Hagley Wood. Al cuerpo le faltaba una mano. Habría sido desgarrado por los animales o se trataría, temblaron los agentes, de un ritual de magia negra. Les muestro la imagen de Bella reconstruida por las profesoras Caroline Whitlison y Sarah Shimpton de Facelab de la Universidad de John Moore de Liverpool. El hijo del soldado que tuvo que vigilar el olmo la noche antes de que fuera calado relató a los periodistas que su padre pasó una noche de infierno influido por las historias que se contaban sobre aquel arre celebrados en los campos. Le parecía que todo el bosque embrujado murmuraba. Pero no hubo mayor indicio de ritual que aquella mano perdida. Ni tampoco ningún otro dato sobre la identidad de la mujer más allá del testimonio del hijo. Quien recuerda que su padre le refirió en una ocasión que unos miembros de la armada pensaban que podía tratarse de una espía nazi muy conocida. Le hablaron de una mujer educada en Cambridge o Oxford que habría formado parte del círculo de Boring. Lugar teniente de Hitler y que tenía unos dientes muy distintivos. Los nisicidos se le montaban un poco. Pero unos años más tarde cambió su relato y me dijo, no quiero saber nada de todo eso. Así fueron sus palabras, le explicó a la BBC. Hubo una gran maraña de mensajes y acusaciones. Transcurrido más de un año del hallazgo del esqueleto cuando el final de la guerra ya se vislumbraba una misteriosa pintada apareció en obelisco de piedra de una finca. ¿Quién puso a Bela en el olmo de la bruja? Decía el mensaje. Los agentes creyendo que podía tratarse de una pistarrada por alguien que conocía a la víctima empezaron a buscar entre las denuncias de personas desaparecidas a cualquier mujer cuyo nombre respondiera a Bela, Anabela e incluso Isabela. Pero no obtuvieron resultado alguno. En tanto, según refiere la prensa, todas las pruebas, incluyendo aquel cráneo, desaparecieron de los archivos como por arte de magia. Quienes alguna vez trataron de investigar el caso de forma independiente, explicaban cómo chocaban contra un muro de piedra o contra un obelisco con un mensaje cifrado, quizá inventado, al que siguieron otros, solo que esta vez en forma de cartas enviadas a los periódicos. En 1953, el diario local recibió una misiva firmada por una persona que se hacía llamar Ana Clavelli. Tras haber publicado una serie de artículos dedicados al caso, en la misma no solo advertía de que no iban a lograr develar el misterio y que no se trataba de ningún ritual de magia, sino que también afirmaba. Las únicas pistas que puedo ofrecerle son la persona responsable del crimen falleció en 1942. La víctima era holandesa y llegó ilegalmente a Inglaterra en 1941. No quiero recordar nada más, terminó diciendo. No obstante, el enigma de Bela siguió retorciéndose como nudosas ramas de aquel olmo talado. Cuando una mujer que se identificó como Judith Odorban informó a la prensa de que Ana Clavelli, o mejor dicho, una mocho, era la esposa del primo de su padre, Jack, quien trabajó durante la guerra en una fábrica de municiones e iba a menudo acompañado de otro hombre, un holandés. Toda la familia sabía que el Jack andaba metido en algo, pero por su empleo en la fábrica, asumían que pasaba información. Luego se rumoreó que andaba implicado en el asesinato de una mujer, señaló. Ese mismo año, según se recogen las crónicas, una mocho acudió a la policía para confesar un crimen tan increíble como aterrador. Kennedy se vio implicado a su difunto esposo. Ella aún vivía cuando el olmo se la tragó. Es sábado por la noche, la primavera de 1943. Jack entra en el pub como de costumbre y encuentra a su amigo holandés Van Ralt discutiendo con una mujer también holandesa. Ella parece elegante, distinguida, va vestida con una blusa de rayas azul blanca y una fárida de taquetán marrón. El cabello corto y castaño en marca, una carita bonita y una boca llamativa con un diente montado sobre el otro. La discusión se recrudece y ella acaba desmayándose. ¡Ey, Jack! le grita a su amigo. ¡Ayúdame a sacarla del pub! La llevaremos al bosque y la meteremos en un árbol. Así entrará en razón, le dice Van Ralt. No fue eso lo que ocurrió. Mochop despertaba por las noches empapado en sudor y preso de horribles pesadillas en las que veía a veces una calavera en el interior de un olmo y otras a una mujer mirándole fijamente entre sus ramas. El colapso mental y la culpa que sentía, dijo la esposa, lo condujeron a un psiquiátrico y poco después murió sin que nadie pudiera corroborar la historia. Entonces, ¿quién puso a vela en el olmo de la bruja? El crimen sigue sin estar resuelto, pero quienes visiten Hagrid Wood aún pueden encontrar la pregunta garabateada en uno de los obeliscos de una finca derruida esperando a que alguien le responda. Esto fue el búnker del cuervo. ¡Gracias! 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 Adiós.